¿Qué es el proceso de capacitación físico e intelectual? En interceptar, neutralizar y hacer todo un trabajo en la vía pública con controles fijos, controles móviles y bueno, realmente un equipo que va a tener un nivel de despliegue importante con vehículos importantes de alta cilindrada que va a venir a consolidar el trabajo que hace la motorizada 911. Ahora se está realizando una preselección de los postulantes, está destinado al personal que trabaja como motorista en el sistema de emergencia 911 y bueno, actualmente estamos haciendo la preselección, el personal ya está inscripto y tiene que tener una serie de requisitos, contar con el acto físico y un acto cardiológico y bueno, se realizan distintas tareas de capacitación inherente a la función que cumple el motorista. Esta capacitación va a estar a cargo del personal de la Policía Federal y se va a dictar desde el 5 de junio hasta el 13 de junio inclusive, es una semana intensa en donde los trabajos van a ser profundizar los conocimientos y adquirir nuevos conocimientos en el manejo de motocicletas y formación de grupos especiales.